Elotes, esquites, platanos con lechera Para que tu te quejes una vez aquí con mi tía El día de hoy me encuentro aquí en el Zócalo Tradicional de Acapulco Y me vine por los famosos plátanos y los esquites, elotes de mi tía Sofía ¿Cómo está usted tía Sofía? Bien, bien Al 100 Un esquite Unos esquites Tengo de 35, 40 ¿Diferencia? El tamaño del vaso Ah, pues ¿Cuál quieres, Quique? El de 35 El de 35 Este es el de 35 y el de 40 Se ven casi iguales 10 y 12 10 y 12, cambia el numeración Pues denle el de 12, pues para que se llene, Quique Aprovechando, ¿no? No, pues imagínate ¿Cuánto tiempo tiene que no te comes unos esquites ahorita, Quique? No, pues imagínate Mayonesa y queso Mayonesa y queso Una semana antes del huracán O sea, posiblemente Sus 20 días ¿Eso qué es, carna? Salsa preparada Como de aceite, ¿verdad? Si estás aquí, sí o sí te debes de chingar un... Es la más picosa Es lo que dice Él dice que está preparado para esto Sí o sí, se deben de comer una vez ya Para que no después se está enojando con mi tía Sophie Para que no, puede decir que no me dije Mira, ya este es el elote Ese es el elote hervido, ¿verdad? Sí Pau, ¿tú qué vas a querer? Yo voy a querer un plátano Un plátano Un plátano con lechera o sin lechera Supongo que ahorita no, pero antes de Otis Todo esto de esquite le ponen botanita ¿Qué es lo que le ponen botanita? Le ponía más cosas Botana Pero ahorita como me ponían un puesto Pero como tuve pérdida No las he podido meter Y donde las compro Todavía no han abierto Por lo regular aquí le ponen botanita Ah, ok O sea, le ponen botanita Todas las cosas que vende usted Sí, sí, pero Rafa Es que ahorita donde yo compro la botana Todavía no han abierto Ah, ok Por eso me trae Está escaso todo Sí, sí ¿Tú qué vas a querer, Brenda? No sé Unos tostilocos ¿Unos tostilocos tiene? Un poquito Es que el día de hoy Estamos invitando a la botana Aquí con mi tía Sophie Estaba habitando Y dijimos Creo que mi tía nos está echando Un mensaje subliminal Tenemos que comer Mira, esos son los tostiles El chile se lo pones a tu gusto, mi reina Fíjate que es una buena táctica de mi tía Porque así te enchilas tú mismo Yo voy a querer Que me pase de chile Me pase de chile Yo quiero unos esquites y mayonesa ¿Chiles o grandes? No, yo igual grandes Pues ya aprovechando Haciendo la botana ¿Con mayonesa? Sí No, yo sí mayonesa ¿Queso? Queso sí Limón no tiene el día de hoy Sí, sí Ah, pues le pone limoncito Mira Para que vean que sí está calientito Miren, qué chula No, que vaya Lo que le digo Es que es una de las ventajas De que mi tía literal No los tiene Luego, luego ya están fríos Y aquí los Limoncito Tiene una de las ventajas Que es que pues literal Está el carboncito Todavía trabajando Bien Y así literal El carrito El carrito A ver, pruébalo pues A ver, dime mi tía Si están buenos o no Están buenos Acá está una Para que no te vayas quejando Sino que te quejes una vez Échale usted tía Pues es primal Se aguantan Se aguantan Ya está acabándose aquí Están buenos Lo chulo aquí Bueno Antes de otro Y lo chulo La ventaja de estar aquí Es que te compras tu esquite Y te puedes sentar aquí A ver el show de los payasos Ah, hay payasitos Este es como de chile Este es un chile preparado Con jugo de limón Pero como de piquín Si Pero no pica mucho Está bueno No, pues yo con esto No, con esto voy a currarlo Usted el rato Y no quiero, vale Porque voy a estar bien sufriendo Lo que quiero es llevarme Una buena perspectiva De los elotes Y decir Están ricos Y no decirme Que ayer un pesado 35 y 40 Está muy bueno, ¿verdad? Aquí me encuentras todos los días Aquí estoy todos los días Todos los días En este lugar En la mera esquina En la mera esquina